Me viste nacer, me viste llorar, me viste reír y también jugar Cuando estoy triste, tú cuidas de mí Y cuando te vas, te empiezo a extrañar Y espero verte regresar Corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz Mamá, siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida, te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Veo tu amor en cada rincón Tengo tu luz en mi corazón Cada momento que paso contigo me siento feliz Mamá, siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida, mamita querida Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Con esa canción yo te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Con esa canción yo te quiero decir Mamucha querida, te amo con el corazón Mamá, siempre en mi corazón Mamá, siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda, mamita querida Mamita querida, te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Feliz día, mamá Feliz día, mamá Feliz día, mamá